GENERADOR DE IDEAS Lo primero, efectivamente, es un nombre que, como se ve, según uno ve las dos palabras que incluye, pues engloba varias cuestiones. Por un lado, vivero, que hace referencia, evidentemente, a plantas. A un lugar en el que se reproducen o se clonan plantas. Y luego la parte histórica. ¿Histórico por qué? Porque esas plantas no son plantas cualquiera. Tienen una vinculación con la ciudad desde el punto de vista histórico. Bien porque sean especies que estén muy arraigadas en nuestra cultura por diferentes razones. Bien porque sean ejemplares concretos con una vinculación histórica con alguna persona. Por ejemplo, por quién las plantó, por ejemplo, por quién está detrás de su plantación, aunque sea no físicamente, sino intelectualmente, o a veces por las circunstancias que rodean al árbol. El lugar en el que está emplazado, los acontecimientos que han sucedido a su alrededor, etc. Hola, soy Eduardo Sánchez Butragueño, director general de la Real Fundación de Toledo. Vamos a ser capaces, espero, de divulgar la historia a través de las plantas de una manera muy original que sirva para que la gente conozca no solo la historia de Toledo, sino también un poco la botánica, que a veces es una gran desconocida. Y como hoy en día, pues cultura, medioambiente, no se pueden entender por separado, pues por ahí vamos. Sí, bueno, el convenio que me ha firmado con la Junta de Comunidades, porque nos están echando una mano con el vivero forestal de Vega Baja, que es de ellos. La duración inicial es un año, pero es prorrogable y esperamos, y así será, que se prorrogue durante muchos años, porque es un proyecto que va a trabajar sin prisa, pero sin pausa. ¿En qué estado estamos? Pues estamos en los primeros meses del proyecto, que se trata básicamente de la selección de esas plantas, la identificación de ellas, el hacer de cada una de ellas una especie de ficha que justifique por qué está incluida, y en algunas de ellas ya hemos comenzado su germinación y clonación. En algunas estamos esperando a recibir cierto material técnico, como pueden ser hormonas de enraizamiento para proceder a esa clonación, y en otras, por efecto de filomena, vamos a tener que esperar unos meses, porque algunos de los árboles que están incluidos en este grupo, pues el año pasado no dieron fruto, no dieron semilla. Uno de los árboles que más ilusión me hace meter en el proyecto es el laurel que plantó Gustavo Adolfo Béquer en la calle de San Ildefonso, donde vivió durante 1868-1869. Pues es el laurel, es uno de los que está metido en el proyecto, y vamos a clonarlo o reproducirlo. Esta es una especie que por suerte podamos poder hacer las dos cosas, porque produce semillas, este año no muchas por efecto de filomena, como te decía, pero producirá, y también podemos reproducirlo por estaquilla, por esqueje, con esas hormonas que te decía. Si se reproduce por semilla, es un hijo suyo, si lo hacemos por estaquilla, es un clon suyo, es decir, es el mismo genéticamente, es como si a ti te cogen un brazo, te lo meten en un producto de hormonas, y a partir del brazo sale otro juana entero. Pues eso es lo que es un clon de un árbol, es exactamente el mismo, incluso genéticamente, eso es algo muy bonito que vamos a poder hacer con muchos árboles, y este laurel de Becker va a poder ser uno de ellos. Nuestra idea, nuestra ilusión a futuro, es poder tener un número grande de reproducciones y de hijos de estas plantas. Lógicamente eso se conseguirá con los años, porque es un proyecto que trabaja sin brisa pero sin pausa, porque tampoco puedes reproducir o clonar el primer año a partir de un solo árbol, pues miles, ¿no? Pero con el paso de los años, queremos que estas reproducciones, hijos o clones de los árboles sean suficientes como para poder distribuirlos en lugares emblemáticos de la ciudad. Algunos de ellos se entregarán a personas en jornadas de divulgación, pero otros queremos que forme parte del patrimonio de la ciudad a futuro. Pues si, imagínate, en las rotondas de la ciudad se decide en los años venideros plantar laureles, que a veces se hace, pues que en vez de ser laureles que vengan de un vivero cualquiera, pues que sean clones del laurel que plantó Becker. Creo que es algo muy bonito, que no siempre se hace, o casi nunca o nunca se ha hecho en ninguna ciudad, ese uso histórico de clones de árboles especiales en los espacios públicos de la ciudad, o que si a lo mejor se hace una alineación de árboles, de almeces, ¿por qué no? Que me encantaría, pues sean hijos del almez que está en la ermita del valle. O si se ponen cipreses, sean cipreses, que sean hijos del que plantó el sobrino de Galdós en el cigarral de Marañón. Bueno, pues yo creo que esa manera también de divulgar la historia y de usarlo en espacios públicos es muy bonita y tiene también muchas ventajas desde el punto de vista biológico, botánico, ecológico, porque al ser hijos de especies que han demostrado su adaptación a nuestro clima, la garantía o la posibilidad de que perduren en la ciudad va a ser mucho mayor, porque ya están adaptados a nuestro clima, porque genéticamente lo han demostrado sus padres. 808 Radio